No sé dónde vas, ni sé lo que estás esperando, pero dónde vas a conseguir la meta que quiero Es que nadie me ve, es que nadie me conoce, yo te digo algo, lo bueno y lo malo sabe Dios no puede ser burlado, estoy contento porque tenemos siervos que predican la palabra Que en nuestras iglesias le dirás que es a Dios, hay sana doctrina, hay palabra diaria Hay siervos que se despedan por predicar la palabra, hay siervos que se despedan por echar demonio de los cuerpos Hay siervos que vigilan la obra Amén